Club Alfa 4 se encuentra en la zona sur de la ciudad de Puebla y es un lugar ideal para sentir una libertad exuberante, ya que a cada paso que das verás un área verde y no solo eso sino que tenemos canchas hasta de squash, todo esto protagonizado por nuestro bellísimo edificio central en donde nuestros usuarios sagaces entrenan día con día. Permítanos mostrarte lo maravilloso que es Club Alfa 4 por dentro y por fuera, mientras disfrutamos de las noticias de nuestros poderosos titanes. ¿Están listos? ¡Aquí vamos! Nuestros titanes de tercera división disputaron un gran partido el sábado en la jornada 13 contra el equipo Puebla-Zay. Nuestro equipo sacó la casta en todo momento y anotaron el primer gol del encuentro. Posteriormente la escuadra rival se defendió anotando un gol y logrando el empate a escasos minutos de terminar, el silbante dio fin a la lucha que muchos presenciaban con euforia y entonces llegaron los temibles penales. Nuestros campeones alcanzaron la victoria al anotar cada uno de los penales que tiraron. ¡Bien jugado! Lo importante es que nos llevamos en el segundo punto y pues adelante. Soy Israel Morales Cuellar, un buen rival la verdad. Creo que el partido se vio todo y toda la porra de ellos y sus jugadores fueron un buen rival la verdad. Hola, soy Jorge Cruz Meléndez y yo los invito nada más a la afición, a que nos sigan apoyando los días que juguemos y pues adelante. Continuemos con más noticias de nuestros titanes y de Club Alpha este fin de semana. Se realizó el domingo la Copa Jenkins de Frontenis en las instalaciones de Club Alpha 2. Nuestros frontenistas se destacaron en sus participaciones, obteniendo muy buenos resultados dentro de la competencia, deslizando sus raquetas como solo los mejores lo hacen. La emoción no se hizo esperar y los aficionados apoyaron desde las tribunas a los competidores que entregaron su mejor rendimiento. Además, no cabe duda que nuestros titanes siempre sacan la casta para posicionarse entre los primeros puestos, como los grandes deportistas que son. ¡Bien hechos, chicos! Una felicitación adicional a Ulises Solís González del programa Juventud 500, que se convierte en campeón individual de primera fuerza. Y también nuestra titán destacada, Jessica Méndez Mata, acaba de obtener la plata en la Copa Mosqueteros de Esgrima en la modalidad de Florete y categoría Cadete Mayor Libre. Una gran adición a las muchas victorias que ha obtenido en el año. ¡Muchísimas felicidades! Nuestras destacadas tenistas, Sofía Canto, Frida y Valeria León, tuvieron participación en el torneo de Grado 2 celebrado en Jalapa. ¡Chequemos cómo les fue a nuestras bellísimas tenistas! En el deporte blanco, nuestros titanes viajaron hasta Jalapa para competir en el torneo nacional Grado 2. Nuestras titanes, que estuvieron representando a Club Alfa, se destacaron por su excelente participación dentro de la cancha. La tenista Sofía Canto resultó campeona en dobles, con la categoría de 14 años femenil, mientras que Valeria León es subcampeón en la categoría 12 años femenil. ¡Muchas felicidades! Grandes momentos fueron los que se vivieron en el sorprendente torneo 3x3 de baloncesto, en el cual nuestros participantes tuvieron un excelente encuentro. ¡Veamos todo lo que sucedió! ¡Vamos! El domingo se realizó el primer torneo Alfa 3x3. Talentos basquetbolistas hicieron la duela de Alfa 2 para regalarnos un gran show de balón mano. La final categoría preparatoria se disputó entre Alfa 2.1 y Dark Knight, ganando 12 a 6 el equipo de Alfa 2.1. El tercer lugar lo jugaron los equipos Águilas y Abejas, ganando las Águilas 9 a 8. En la categoría libre, la final la jugaron Archiduques contra Abejas, ganando los primeros con un puntaje de 16 a 7. El tercer lugar se disputó entre UCC y Pechones, donde UCC gana por un punto. ¡Qué gran evento! Los esperamos en nuestro siguiente torneo Alfa 3x3, para ver el talento increíble de todos nuestros deportistas. Amigos, el día de hoy nos encontramos de suerte, pues verán que nos encontramos al asesor deportivo en mero entrenamiento. Cuéntenos, profe, ¿qué es lo que está entrenando y cómo le está dando aquí en Club Alfa? ¿Qué tal? Pues hoy nos tocó hacer un poquito de pecho y pues andamos entrenando muy fuerte. Invito a todos los chicos de Club Alfa 4 y a todos los Club Alfa que se acerquen al área de Alfa Training para poder recibir su asesoría deportiva. ¿Sí es muy necesario que consultemos a un asesor deportivo? Claro que sí, por supuesto. Bueno, el asesor deportivo te va a guiar realmente en todo tu plan de entrenamiento. Te va a guiar acerca de, bueno, los puntos importantes que generes un buen calentamiento, un buen entrenamiento dosificado y un estiramiento al finalizar, que también es muy importante. ¡Súper bien! Pues ya ven que es muy relevante que se acerquen sin pena a nuestros asesores para que entrenen de la mejor manera posible. ¡Nos vemos en la siguiente! Amigos, una vez más los quiero invitar a Club Alfa 4, ya que aquí podrán encontrar distintas disciplinas para practicar, una grandiosa alberca para disfrutar y grandes estancias para disfrutar como si estuvieran de vacaciones. Muy cierto, Salvador, este lugar es uno de mis favoritos. Y tú, amiguitos, suscríbete a nuestro canal y síguenos en todas nuestras redes sociales, porque pronto tendremos una gran sorpresa para ti. Así es que nos vemos el siguiente lunes, un abrazo y hasta pronto. ¡Oh! Y no se olviden de inscribirse a nuestro último reto 1M, el cual será Tabata, lo que quiere decir que tendremos muchos ejercicios en nuestros retos pasados, como push-up, squat, burpees, plank y muchas cosas más. Así es que no te lo puedes perder y hasta pronto. Recuerda que tienes hasta el 10 de diciembre para hacer la domiciliación de tu pago y recibir 100 pesos de descuento en cada una de tus mensualidades. Un pequeño trámite que te evitará muchas filas. ¡Corre a pedirlo a tu club! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!